Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En el video de hoy revisaremos el tema de exponentes negativos relacionado a la secuencia didáctica número 5 de tu libro de matemáticas 2. Recuerda darle like a este video y poner tus comentarios si alguna duda que tengas o sugerencia. Comencemos. La lección 1. Cociente de potencias. Nos pide que leamos el texto para obtener los siguientes resultados. A. ¿Cuántos insectos se colocaron en cada charola? La respuesta es 16. B. ¿Cuántos insectos habrá en cada charola 5 semanas después? El resultado es 512. C. ¿Cuántos insectos habrá en cada charola 9 semanas después? El total sería 8192. Y D. ¿Qué operación necesita realizar el científico para distribuir los insectos como lo decidió después de la semana 9? El resultado es una división. Cociente como fracciones. Se nos pide que leamos y hagamos lo que se pide. Escribe los términos del cociente 3 a la séptima sobre 3 al cubo como multiplicaciones repetidas. La respuesta correcta es esta. B. Para simplificar el cociente completa la operación. Complétalo de la siguiente manera. Por último. ¿Qué operación de fracciones se usa en la simplificación anterior? Explica tu respuesta. Esta es una respuesta libre. ¿Cuál es el resultado de 3 sobre 3? La respuesta es 1. Escribe los resultados del inciso B como una multiplicación de unos y una potencia de base 3. La respuesta sería 3 sobre 3 por 3 sobre 3 por 3 sobre 3 por 3 a la cuarta potencia. La D. ¿Qué relación encuentras entre las potencias del cociente original y la potencia del resultado? Explica tu respuesta. La potencia del resultado se obtiene al restar las potencias del cociente original. La siguiente. Escribe una regla para dividir potencias con la misma base. ¿Qué sucede con los exponentes? El resultado de una división de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base cuyo exponente es el resultado de la resta de los exponentes. A continuación, pasamos a practicar para avanzar. Nos piden que rodemos el resultado de cada cociente de potencias. Las respuestas correctas son estas. A, 5 al cubo. Y A, 9. Lección 2. Exponentes negativos. Se nos pide que respondamos de nuevo los incisos A, B y C considerando lo que aprendieron sobre el cociente de potencias. El resultado es este, si gustas poner pausa al video o tomar alguna captura de pantalla. B, ¿qué operación necesita hacer el científico para distribuir los insectos como lo decidió después de la semana 9? Escríbanla. El cociente de potencias 2 a la novena sobre 2 a la cuarta. ¿Pueden resolver esta operación? Expliquen. Sí, si es posible, pues bastará con restar los exponentes. C, simplifiquen el cociente como aprendieron en la lección anterior. La respuesta es esta. D, ¿cuántas charolas de trabajo se necesitará? El resultado es 2 a la quinta igual a 32. E, escriban el cociente de potencias que represente el reparto total de insectos de la caja B en charolas en las que haya la misma cantidad de insectos que en la caja A. La respuesta correcta es esta. ¿Le es posible al científico hacer ese reparto? Justifiquen su respuesta. Responde por tu propia cuenta. Es una respuesta libre. Número 2. Considera el cociente 4 a la séptima sobre 4 a la novena y haz lo que se te pide. Utiliza la regla para obtener el cociente. El resultado es 4 a la menos 2. B, escribe el cociente como multiplicaciones repetidas y simplifica como en el ejercicio de la página 36. Este es el resultado. C, igual a los resultados que obtuviste. 4 a la menos 2 es igual a 1 sobre 4 al cuadrado. Practicar para avanzar. Escribe las siguientes operaciones únicamente como exponentes positivos. Las respuestas serían 1 sobre 3 a la cuarta, 3 al cuadrado, 1 sobre 7 a la quinta y 2 al cubo. A, ¿en qué se diferencian estos cocientes y los que has simplificado anteriormente? En estos cocientes hay exponentes negativos. Además, en el segundo caso, la base no es la misma. Simplifícalos de la manera que aprendiste en esta secuencia y escribe los cocientes utilizando solamente exponentes positivos. Pasamos ahora a la lección 3. Cociente de potencias negativas y mixtas. Las respuestas son las siguientes. ¿Qué características tienen con respecto a los cocientes vistos hasta ahora en la secuencia? Es que los exponentes son negativos. B, utilizándolo aprendido, encuentre una expresión equivalente al cociente en la que se utilicen únicamente exponentes positivos. Anota tu procedimiento. La respuesta correcta es esta. C, simplifica el cociente de potencias. El resultado sería el siguiente. Número 2. Observa las siguientes potencias, simplifíquelas al máximo y escríbelas utilizando únicamente exponentes positivos. Los resultados son 1 sobre 3, 2 a la cuarta, 1 y 1. Continuamos. Número 3. Haz las operaciones. Luego valida tus resultados con la calculadora. El resultado del primero sería 387.420.489. Del segundo sería 1.953.125. Y del tercero sería 78.125. Se nos pide que trabajemos lo siguiente. Después de hacer la lectura, respondamos estas preguntas. La respuesta sería una multiplicación, pues para conocer la cantidad de plumas que hay en cada casillero, debemos multiplicar la cantidad de cajas, paquetes, bolsas y plumas que recibe cada profesor. Por último, expresa como una potencia la cantidad de plumas rojas que corresponden a cada casillero. El resultado es 5 a la cuarta. Esto sería todo por la secuencia didáctica. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima. Dale like a este video y no olvides suscribirte.